¿Has cambiado el partido? Sí. Fue demasiado tiempo con un nombre menos. La Cico creo que hicimos un esfuerzo muy grande. Estuvo en el momento que seguimos manejando el partido. Después, obviamente, con el entorno que estaba en la cancha, fue un nombre tonado, se hizo complicado. Por ahí tuvo que retirarnos un poco más. Y hoy se controla más la pelota. Pero bueno, el equipo entregó todo lo de siempre. Eso es lo que más tranquilo nos deja. Y con cómo se ha partido, creo que el punto es bueno. En el entretiempo tuvieron que fabricar otro partido, hacer otro partido totalmente nuevo, debido a la tensión y el cambio rápido del carrasco. Sí, hubo que acomodar un poco las piezas y ver cómo nos acomodábamos. Pero la idea siguió siendo la misma. Que sigamos teniendo. Fíjate que en ningún momento revolvíamos la pelota para arriba. Seguimos saliendo fondo abajo con el mono, con los centrales. Coría lo último, pero ya era más que nada por una cuestión de cansancio. Porque la cancha estaba muy complicada. Se ponía la pelota en la primera carrera. Así que lo importante es que no perdimos. No perdimos un partido que por ahí en otro momento se pierde. Y con el partido como estaba. El defensor es un rival que juega bien. Por algo está ahí arriba también. Y hoy tuvo efectivamente mucho tiempo de problemas. sino que no nos pudo complicar más que una otra pelota. Así que, bueno. Vamos tranquilos porque se dejó todo y eso fue un partido. Más allá de no haber ganado el partido. ¿Qué equipo deberíamos traer? Claro, claro. Y ahora en el final nunca bajamos los brazos. Nosotros intentamos buscar ganar el partido más allá de las limitaciones que teníamos con el hombre de menos. Pero la verdad que orgullosos de todos porque hicimos un desgaste muy grande y no nos pudieron convertir. También que eso es importante. Chino sigue invicto. Ya van 14 partidos. ¿A qué le atribuyen este buen momento que tienen a pesar de grabar su nueva persona? Y al sacrificio de todo. Hoy... Un equipo naciendo. Este equipo va a 90 minutos y seguimos corriendo. Seguimos luchando cada pelota como si fuera la primera. Y creo que la base está en eso. En que nunca bajamos los brazos más allá de la adversidad que pueda haber. Perdiendo o ganando. Siempre seguimos buscando todo y dos minutos. Y hoy con un hombre de menos y con Johnny que estaba calambrado. Si hablamos prácticamente dos pobres menos. Seguimos peleándola para que no se note eso. Así que... Creo que el punto es importante.